Cuatro meses y medio después, el árbitro Fernando Hernández reaparecerá este viernes al dirigir el partido entre el FC Juárez y la Chivas, correspondiente a la jornada 4 de la apertura 2023. Su presencia en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez causará expectación porque viene de cumplir un castigo de 12 jornadas tras aquel altercado con el jugador de León, Lucas Romero, al que dio un rodillazo durante el partido ante la América del 1 de abril en el Estadio Azteca. Hoy, a punto de volver, el silbante reconoce que pensó que su carrera estaría acabada después de aquel episodio. que estaba dejando a mis hijos, perdón Alex, a mi familia, sin la oportunidad de algo que siempre he querido y he soñado para ellos, que es un patrimonio. Tomé las cosas como tienen que hacer, con una realidad de lo que estaba pasando, y que si estaba escrito que Fernando Hernández en ese momento acababa su carrera, lo tenía que hacer, honestamente lo tenían que hacer. No se dio así y agradece la nueva oportunidad que tendrá a partir del viernes. Serio, reconoce que va a trabajar para mejorar en todas las áreas de oportunidad que tenga, porque quiere redimirse del que califica como un acto sin precedentes, del cual no se siente orgulloso. El silbante recuerda lo sucedido en aquel caótico partido que incluyó un altercado entre los entonces entrenadores Fernando Ortiz de la América y Nicolás Larcamón del Club León. Fernando dice que dimensionó todo cuando llegó al vestuario y en su teléfono vio las reacciones a lo ocurrido, capítulo del que anhela recuperarse. Cuando ya sucede eso, es cuando tengo una reacción de molestia, de tanto acoso, pero en ese momento yo no lo sentí, no lo percibí. Yo había creído que estábamos en una situación normal. Ya que se acaba el partido y que entró al vestidor y veo el celular, y veo mensajes, veo videos, veo cosas, fue cuando dije, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no lo viví? ¿Por qué no lo sentí? En mi cabeza estaba el que yo iba a dar un paso de manera natural, iba hacia el frente. Y no fue así, porque la imagen lo dice claramente. Gracias. Gracias.